Nos han tocado vivir momentos tan difíciles, tan duros. Hemos vivido la incertidumbre del hombre y de la naturaleza. Hemos sentido el miedo de frente. Como puertorriqueños, queremos que nuestras voces sean escuchadas. Queremos un pueblo seguro y estable. Un mundo de oportunidades para nuestros hijos. Hoy somos más fuertes. Por Puerto Rico, hagamos la diferencia.